El domingo 25 de mayo, a las 18 horas, Enca TV estrena una película imperdible. Igualdad entre todos los hombres de América. Sin privilegios de sangre, sin fortunas agigantadas. Un gobierno que haga feliz al mayor número de individuos. La vida y la pasión revolucionaria de Mariano Moreno, en un documental sugestivo que da cuenta de sus ideas y su compromiso. Una historia que merece ser contada. Cuando uno muere, solo sobreviven las palabras. Moreno, vida, pensamiento y crimen político de Mariano Moreno. De Virma Molina y Ernesto Ardito. El domingo a las 18, por Inca TV. Historias para mantener viva la memoria.